Sigue la fiesta, que la pelota pica y se extiende y por eso Vive tu juego, siente la emoción Pero que mira vive tu juego Y siente tu corazón con el béisbol Vive tu juego, siente la emoción Aquí cualquiera te agarra un paté Y del palazo del desempate Allá va, va otro pulo Siente la emoción Ay, ya los problemas me contaron, las entradas se agotaron Si no voy para el estadio lo veo por televisión Vive tu juego, siente la emoción En el Caribe se da pelota porque esta tierra es de peloteros Y me voy de cabeza Maya Así que no te quedes fuera de base Siente la emoción Rosa Así que no te quedes fuera de base